¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de 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 como una oportunidad y un compromiso. Asumirlo es esencial para situarse en la dimensión transformadora de la Agenda 2030. No te pierdas la formación que hemos preparado para ti desde la Fundación Parcientific de la Universitat de València para el próximo 21 de diciembre sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y Organizaciones con Propósito. Para más información, consulta la Agenda de Actividades de nuestra web. ¡Te esperamos! ¡Gracias!